¡Bueno, bueno cabros! ¿Cómo están? Y sean todos ustedes bienvenidos a este nuevo episodio de Rincón de Civ Aquí es donde vamos a ver el procesador AMD Ryzen 5, esta vez 7600 ¿Cómo será esto? ¿Nos servirá para todo? ¿Cómo suele decirse? Bueno, vamos a cachar Así que cabros, vamos a un pequeño mensajito de nuestro sponsor primero Antes de comenzar este video les quiero mostrar esta linda página que siempre apoya al canal Que es CDK Offers, la cual tiene licencias de Windows, Case, licencias, entre otras cosas Por ejemplo aquí tenemos Windows 10 Pro, así que vamos a comprarlo ya que está bastante barato Y con el código de promoción que es RS20, ustedes lo pueden comprar a través de Paypal, Visa, Mint, entre otros medios de pago Así que solamente le apretamos Play Now y vamos a comprarlo Activamos nuestro código y listo, nos llega nuestra Key instantáneamente Y solamente queda activarlo para seguir disfrutando de nuestro Windows de una forma legal, sencilla y bonita Así que eso sería todo cabros, así que comencemos con el video Y aquí lo tenemos cabros, el 7600 Más conocido como AMD Ryzen 5 7600 Bueno cabros, este es un procesador interesante Es un procesador de 6 núcleos, 12 hilos Sé que no es la misma barbaridad que los otros procesadores que sus hermanos mayores Pero bueno, así, 6 núcleos, 12 hilos hoy en día te sirven bien Ya, en este caso estamos en la plataforma AM5 ya con una tecnología Zen 4 Como estamos con el tema aquí de las frecuencias La baja desde los 3.8 GHz hasta los 5.1 La verdad es que no está mal, nada mal Porque todos estos procesadores Ryzen 7000 Casi todos trabajan sobre 5 GHz Algo que antes era casi impensado Así que, porque, no ¿Cómo andamos ahora con el tema de caché? Ya tenemos un total de 32 MB de caché O sea, digo, perdón, tenemos 38 MB de caché Y con caché L3 tenemos 38 MB Y también con caché L2 tenemos 6 MB Somando esos dos tenemos 38 MB de caché Puta, en realidad está súper bien en realidad Si este procesador lo comparamos con una de generación anterior La verdad es que compite muy bien Muy, muy bien Este procesador a mí me encanta Lo encontré muy bueno, sobre todo para juegos Se desempeña la raja También es un procesador desbloqueador Lo cual ustedes lo pueden usar así como para hacer overclock Si ustedes quieren subirle un poquito más esos 5.1 GHz Y también es un procesador que es bastante helado Ya que solamente funciona a 65W de TDP De hecho, en este caso, cabroso, trae este disipador El cual es el White Steel Ya en este caso no es el típico disipador Este con RGB y todo el tema No, es un disipador mucho más pequeño Trae su pasta térmica preaplicada Ya no hay para qué uno ahí andarle manoseando En realidad es un procesador decente Que cumple, puta, la raja Y obviamente estaba hablando de esto también Obviamente el procesador también Pero el disipador cumple bastante bien con la expectativa Y bueno, esto está fabricado a 5 nanómetros, cabros Lo que estamos hablando aquí del procesador También funciona con bajo PCI Express 5.0 Y trabaja con memorias en dual channel Con frecuencias hasta de los 5200 MHz Con el tema de los gráficos integrados Recordemos que estos procesadores traen gráficos integrados Obviamente no son la gran cosa No se esperen mucho, por favor Ya con la tecnología RDNA2 Ya estos no son como APUS, por así decirlo Ya que traen gráficos bastante discretos Es como más que nada para que ustedes tengan Desde donde sacar video Ya si se quieren comprar una gráfica De donde tengan así como para aguantar mientras No hay ningún problema con eso En el tema de los gráficos integrados Tiene dos núcleos de 400 a 2200 MHz Ya, y con eso en realidad deberían tener un rendimiento Así como un poquito inferior a una 1030 Pero bueno, van a tener video Que es lo importante Y quizá poder jugar algo bastante simple Ya, así que miren Mi pregunta es ¿Cómo rendirá con programas de edición? Yo sé que estas pruebas yo las he hecho también Con otros procesadores Que son supermanes mayores Pero ¿Cómo rendirá en programas de edición? Porque ya, aquí tenemos muchos menos núcleos Quizá tenemos una frecuencia Una fuerza mononúcleo bastante similar Pero tenemos menos núcleos Yo creo que igual se va a poder Le tengo bastante fe, bueno Ya, así que claro También vamos a ver cómo rinden jueguitos Obviamente será un procesador precio-calidad No sé cuánto está actualmente este Proce Sé que ha bajado bastante de precios Así que vamos a ver qué tal está Así que cabros, vamos a esas pruebas Y muy bien cabros Vamos a comenzar todo lo que son estas pruebas de rendimiento Pruebas sintéticas y todo el tema Aquí tenemos Performance Test Y nos dio 28.765 puntos Es una cantidad hiper degenerada Para hacer un procesador Recuerda que estamos aquí probando Proce Vamos a pegar una miradita Aquí lo que es CPU-Z Aquí vemos todos los componentes Todas las cualidades del Proce Y también tenemos esta pequeña comparativa En modo Benchmark que tiene este programa La verdad es que es un procesador muy interesante Ya que tiene un rendimiento muy aceptable Y tiene una fuerza mononúcleo impecable A mí lo que más me gusta es su mononúcleo De hecho ahí usamos el perfil de 3D Mark Para ver procesadores directamente No lo que siempre usamos Y hablando de test sintéticos para procesadores Aquí tenemos Cinebench R15 Yo sé que R15 ya es una versión más vieja Posiblemente no pueda calcular tan bien Lo que son la capacidad de este procesador Pero como referencia también me gusta colocarlo También tenemos Cinebench R20 Ya que calcula un poco mejor Ya que es un benchmark más actualizado Ya yo creo que para el próximo video Voy a ir colocando Cinebench R23 también Porque R23 creo que es lo más nuevo Creo ya Así que bueno cabros Ahora vamos a hacer unas pruebas aquí en jueguitos Aquí tenemos Age of Empires 4 Miren la verdad es que En la gran mayoría Yo quise colocar los juegos en medio En este creo que se me pasó Este lo coloqué en alto Pero dije Dudo mucho que el procesador Le esté haciendo un cuello botella a la gráfica Así que dije Bueno lo voy a colocar así Así como de una forma Que sepa que se va a ver bien Y no va a haber un cuello botella Por temas de gráfica Y bueno Con protocolo calisto Cabros aquí tenemos en gráficos en medios Y con FSR 2 en modo rendimiento Ya para que la gráfica no pese Y vamos a ver como anda Y la verdad es que Tenemos una media de 196 FPS La verdad es que Puta se ve impecable Impecable Y si ustedes están viendo Como estamos en gráficos en medios La gráfica tampoco se está usando al máximo Así que no tenemos Dramas ahí con la gráfica Oigan perdónenme lo gangoso Pero es porque ando sumamente resfriado No sé si se dieron cuenta Y bueno cabros Aquí tenemos Counter Strike Global Offensive Y debo decir que esa cantidad Degenerada de FPS Es solamente culpa del procesador Ya que tiene un mononúcleo sumamente poderoso Recordemos son 6 núcleos 12 hilos Pero a pesar de que no sean tantos núcleos Como algunos quisieran Quisieran En realidad es un procesador Sumamente poderoso Por cada uno de los núcleos que tiene La serie 7000 Es muy potente Tiene un gran salto En lo que es mononúcleo En comparación a la serie 5000 Y bueno cabros Aquí tenemos Simon Park Y esto lo tenemos en FPS Digo en calidad media Y con FidelityFX 2.1 En modo calidad O FSR Como lo conocemos Y aquí también El juego nos anduvo Excelentemente bien Con una media de 159 FPS Ya totalmente disfrutable Y debo decir que visualmente También se ve exquisito Y aquí la gráfica Tampoco la teníamos al full Así que no estábamos Haciendo el cuello botella Siento que está bien cabros Y aquí sí que nos vamos a sorprender Miren esto Doom Eternal En gráficos medios Pero 461 FPS De media weón Y con una máxima de 712 Creo que ningún Creo que ningún procesador Hasta el momento me había dado Tanto Pero tanto weón Es que de verdad Es de general la cantidad de FPS Que da De verdad que admiro ese juego Lo bien optimizado Que está weón Porque para verse tan bonito Es como wow Cuático Y vamos con Dota Dota como siempre lo he dicho Es un juego Que es más procesador dependiente Así que por eso Lo quise colocar Dota nos dio 213 FPS La verdad es que me esperaba Esa puntuación Porque por ejemplo Yo tengo un 5950X Y Dota casi siempre me andan Como en 200 205 FPS de media Y este procesador A pesar de que tiene menos núcleos Son núcleos más potentes Y por ende Andan mejor los juegos Y bueno Aquí tenemos también Lo que es el Forza Forza Horizon 5 Cabros Y como nos anda Este juego En gráficos medios Ya en este no recuerdo Si tenía FSR activado Creo que si Tenía FSR en modo calidad Solamente que ahí No estaba puesto en las letritas Ya Pero tenemos Una media de 180 FPS No estamos haciendo cuello y botella Por gráfica Ya que la gráfica Estaba cerca del 80% Así que está bien Todo cuando Cuando esté haciendo Test de este estilo Test así De procesadores Lo voy a hacer en gráficos medios Porque si lo coloco En gráficos altos Simplemente le estaría Tirando más carga a la gráfica Y es innecesario Y bueno cabros Con Resident Evil 4 Tenemos aquí Una media de 143 FPS La verdad es que Puta Impecable Si Si Que le voy a decir cabros Para juegos Este procesador Aunque sea el más básico de todos Aunque sea la versión Que ocupa solamente 65 watts De TDP Es una muy buena opción Para gaming Es muy Muy buena Y hasta ahora Es la versión más básica De estos procesadores La verdad Y bueno Con Sea of Tips También tenemos más de lo mismo Ya en Sea of Tips Lo tenemos en gráficos Intermedios Y también 177 FPS De media Sea of Tips Ocupa mucha tarjeta gráfica Pero como les dije Está en gráficos medios Para no hacer ahí Cuello de ella Mi intención No es que la gráfica Este en 99% de uso Y vamos a ver Como nos va con Sons of the Forest Y bueno Esto también Con gráficos intermedios Y con FSR 1.0 La verdad Me encantaría Que soportaran Un FSR Más alto Pero bueno Yo creo que Tiempo al tiempo Este juego Yo creo que va a estar Completo Como en dos años más Como que Desde que Me lo jugué Siento que el juego Ya es casi Totalmente distinto Pero cada vez Lo están optimizando Un poquito más Y se nota Ya en este caso Este juego También se anda Muy pero Muy bien Y con Fortnite ¿Cómo andamos con Fortnite? En gráficos medios 1080p Y en TSR En medio también Tenemos una media De 300 FPS Ya Fortnite Es un juego Que cada vez Consume más Yo recuerdo Que Fortnite Una vez Lo probé Con un semplon De un solo núcleo Y de verdad Que corría Que podía correr Pero ahora Sinceramente Creo que Ni cagando Lo anda Es muy exigente Procesador Quizás un día Haga el experimento De nuevo Y con Data Island 2 Este juego No sé Me gustó Esta violita Visualmente exquisito Ya Tenemos también Una media De 256 FPS Puedo decir Que es un juego Bien optimizado También para la gráfica Que tiene Ya Así que Cabros Así es Lo que estaría Lo que es El rendimiento En juegos De lo que es Aquí Este procesador AMD Ryzen 5 7600 Y bueno cabros ¿Qué les pareció? Yo sé que Quizás En programas de edición Renderizando 4K Quizás No les fue tan bien Como los otros procesadores Pero Siendo que es un procesador Así como De gama media O de gama de entrada Al menos de la serie 7000 Es el más básico Que hay hasta ahora Yo creo que van a seguir saliendo Sinceramente Pero Hasta el momento Encuentro que El rendimiento Todo sumamente bien En lo que es Renderizado Trabajo bruto ¿Ya? Y juegos Para qué decir Encuentro que está genial Está genial ¿Ya? Ustedes vieron ahí Que yo no puse Por ejemplo Una gráfica Que así que sea Estupenda Así como que le haga Un juego de botella Hiperforzado Quise igual Poner un escenario Igual Ojalá lo más realista Posible Pero a la vez Cuando algo Que los atascara Tantos A estos procesadores Usó una gráfica Que es una RX 6800 ¿Ya? Una gráfica Muy competente De la generación pasada Pero los quise Comparar con esto Porque es como Como les dije Un escenario Así como bien realista ¿Ya? Para este procesador Encuentro que está Sumamente bien Así que Bueno Carlos ¿Qué les pareció A ustedes? De verdad Espero que les haya gustado Esta seguidilla De videos Y si Grabé todos estos videos De Ryzen 7000 Al mismo tiempo Y mi garganta Está como lo gente Ya Pero Buda Espero que les haya gustado Cabros No olviden también Visitar a mi socio El Nicola Si ustedes necesitan Una buena terapia Psicológica A veces en el fondo Todos estamos medio locos Y necesitamos un poquito De ayuda Emocional Así que cabros Ahora si Eso sería todo Les mando un abrazo Para todos ustedes Júben ser harto Y nos estamos viendo En el siguiente video Chao Pejado